¡Suscríbete al canal! Esto puede servir bastante, sobre todo cuando estemos haciendo, por ejemplo, algo del estilo magia, ¿no? Algo un poco mágico. Esto lo vi el día de ayer en una serie, anime, se llama SAO, Sword Art Online. Está bastante interesante, por cierto. Vi esta especie de mensaje guardado hacia el protagonista principal y dije yo, hey, podemos hacer algo similar. Así que vamos a utilizar un par de técnicas de animación, un poquito de scaling, un poquito de location, un sistema de partículas y pues nada. Solamente. Yo creo que para hacer el ejemplo es más que suficiente para que nos quede un poquito como en la mente, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Empezamos por deshacernos de nuestro querido cubo. Aquí está mi teclado, mi monitor de teclado y ratoncito. Algo, me preguntaban por ahí si hay algún, si esto es algún add-on de Blender. Me preguntaban a través del canal de YouTube. La respuesta es no. Esto es una aplicación que se baja desde Google Code que se llama Keymon. Key-mon, o sea, Keymonitor. Así que, pues, por ahí, si les interesa, pues, de repente están ustedes entrando a este, a esta locura de hacer video, de hacer screencast, pues, les puede servir bastante. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a agregar un cono. Y ojo que acá, este mantiene las especificaciones que yo le di anteriormente. En realidad, originalmente eso tiene 32 vértices. Pero vamos a reducirlo a 4 porque precisamente esta es más o menos la figura que tenía el, el, el aparatito, el dispositivo que guardaba el mensaje. Eje para el protagonista. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Vamos a duplicarlo con Shift D. Vamos a rotarlo sobre el eje, puede ser eje Y o eje X, no importa. RX, digamos, 180. Y lo vamos a poner, pues, prácticamente acá, besándose, digamos, con el otro cono. Que en realidad es una pirámide, ¿no? Vamos a irnos a Cycles de una sola vez. No importa porque el sistema de partículas, afortunadamente, ya funciona perfectamente en Cycles. Por cierto, si están todavía preguntando si, ¿cuándo vienen los volumétricos? ¿Cuándo Cycles va a empezar a reconocer volumétricos? Teóricamente hablando, empieza a reconocer volumétricos a partir de la versión 2.67. Es decir, la que viene. Ojalá. Les recuerdo, todavía estoy un poco enfermo. Yo creo que ya esta enfermedad se me ha hecho parte del inventario. Así que, pues, si de repente me escuchan con un ataque de tos o algo, pues, es por eso. Las disculpas anticipadas. Vamos a darle un material a esto. Vamos a darle un material glossy, reflectante. Y, por puro amor al arte, lo vamos a hacer verdecito, verde oscuro. Por ahí. Vamos a copiar el material. Como copiamos un material, seleccionamos el objeto que no tiene material o que tiene un material diferente. O los objetos. Y, finalmente, vamos a seleccionar el objeto del cual queremos copiar el material. Hacemos Control-L. Seleccionamos, por supuesto, Materials. Y ahí está. Si se dan cuenta ahora, comparten material. ¿Sí? Es precisamente lo que necesitamos. Vamos a... Además, vamos a agregar una esfera. De hecho, vamos a agregar tres esferas, si mal no recuerdo. Agregar aquí una UV Sphere. Vamos a tratar de que quede en el centro. Vamos a irnos a la vista de alambre con Z. Solo para que nos quede en el centro. Ups. En el centro. Ahí. Y la vamos a hacer pequeñita porque esta va a ser nuestro emisor de partículas. Y, de hecho, vamos a duplicarlo ahorita. Y vamos a mover a esta niña fuera de... De la vista. Incluso todavía más. Y primero que nada, vamos a solucionar esta y le vamos a hacer un sistema de partículas. De hecho, vamos a darle un material solamente porque queremos que sea transparente. ¿Por qué la queremos transparente? Pues porque simple y sencillamente no la quiero eliminar. Podría eliminarse una vez creado el sistema de partículas. Entonces, sí, hay una forma de esconderla, no de eliminarse, pero sí de esconderla. Pero igual, quiero que quede ahí. Y vamos a empezar por... Vamos a traer esto un poquito para acá. Ahí. Vamos a poner que el número de partículas emitidas sea de 5.000. Vamos a iniciar a emitir las partículas, digamos que en el frame 4. Vamos ahora a decirles que va a finalizar la emisión en el frame 40. Y vamos a decirle que tenga una vida de 25 frames. Vamos a decirle que en randomness tenga 35. Queremos activar... Random tienen que activar esto si no lo tienen activado. Y seleccionar random. En velocity... Ahí estamos bien. Field weights. Tenemos que decirle que la gravedad sea 0. Porque no queremos que haya gravedad. Y vamos a ver... Ahí. Más o menos. Más o menos. Quizá vamos a hacer que tenga 44. Para que se extienda un poco más. Ah. Rotation. También queremos un random de 1 en rotation. Ahí está. Mucho mejor. Había algo más que yo quería modificar. Otro random que yo quería modificar. No recuerdo si era el de la velocidad. Creo que sí. A ver. Ahí está. Perfecto. En velocity tenemos que cambiar random a 1. ¿Por qué? A ver. Vamos a 0. Si se dan cuenta esto está siendo emitido prácticamente en líneas rectas. ¿Cierto? Ya cuando se van alejando las partículas vemos que se emiten líneas rectas. Y para hacer esto un poco más caótico vamos a ponerle uno. Si se dan cuenta ahí no hay un patrón a seguir. ¿Sí? Saben que de hecho... Pero no. Eso es. Sí. Ahí está bien. Dejémoslo ahí. Sí. Perfecto. Ahora bien decíamos vamos a... Aquí está la esferita esta. A esta la vamos a hacer un poquito más grande. Por cierto. Y la vamos a volver a duplicar y le vamos a traer la otra... Vamos a dejarla aquí para mientras. Y esta. Bueno vamos a hacerlo un poco más pequeña. Le vamos a dar un material. Quiero que sea un material... Emission. Con una fuerza de 10. Pero quiero que sea celeste. Ahora vamos a nuestro emisor de partículas. Y quiero que lo que haga que no emita un halo. Sino que un objeto. Este objeto va a ser la esfera que acabo de modificar. Que se llama Sphere 001. Así que sabiendo eso selecciono desde acá. Desde Dupli Object. Selecciono Object. Repito. Selecciono de acá. El objeto que quiero duplicar. Y cuando yo dé A. Obviamente pues se va a duplicar ese objeto. Por supuesto que está demasiado grande. Vamos a... Acercarnos un poquito. Y vamos a disminuir el tamaño de las esferas. Al mínimo. ¿Sí? Vamos a quitar esta lámpara de acá. Porque no nos sirve de nada. Y finalmente vamos a traer esta esfera. Digamos... Al centro. Esto estamos haciendo a ojo de buen cubero. No es que sea necesario. Pues que sea exacto, ¿no? Y a esta nena. La vamos a hacer chiquita. También. Pequeña, pequeña. Y desde... La otra esfera nos puede servir como para que nos queden a la misma... Digamos en el mismo nivel, ¿no? Más o menos por ahí. Repito. Esto lo estamos haciendo a ojo de buen cubero. Nada más. Y vamos a empezar desde ya a... Bueno. Para comenzar, demolió un material, ¿no? Quiero que sea... Glass. Y que sea... Digamos un color anaranjado, pero llegando a rojo. Por ahí. Quiero que el índice de reflexión sea 1.333. Por cierto, este Index of Reflection o índice de reflexión es... Digamos, cuál es el tipo de reflexión que tiene. El poder de reflejar los objetos. Y en este caso, este número 1.333. Es equivalente a la reflexión del agua. ¿Sí? Es nada más una curiosidad que quería compartir. Vamos a insertar un... Keyframe de Scaling. Vamos a irnos hasta el frame 25. Ahí. Y vamos a hacer esto más grande, por supuesto. Más o menos por ahí. Scaling. ¿Qué tan rápido es esto? Pues así de rápido. Nada más. A estos dos muchachos de acá, vamos a aplicarles un keyframe de Location. Así que... Seleccionamos la flecha azulita. Presionamos Control. Solo para... Digamos, mantener esto uniforme. ¿No? Vamos a hacerlo dos veces. Uno. Dos veces. Sí. Bien. Regresemos. Quizás solo una. Vaya a ser. Así que decíamos Location. Avanzamos al frame 10. Control. Una unidad hacia arriba. Y Location. Lo mismo vamos a hacer con este. Vamos al frame 1, por supuesto. Location. Frame 10. Hacia abajo. Location. Ahora. ¿Qué tan rápido se anima esto? Así de rápido. ¿Qué es más o menos lo que estamos haciendo? Pues... Veámoslo. ¿Les parece? Vamos a ir hacia atrás. Vamos a quitar a la esfera de acá. Está nada más una esfera de... De referencia. Así que no nos interesa verla. Nos falta... Un emisor de luz. No quiero... Jugar con las propiedades del mundo. O del ambiente. Porque eso... Colorearía demasiado el ambiente. Obvio. Así que me dedicaré exclusivamente a dar propiedades de emisión a un par de planos. Arriba y abajo. Como una famosa canción de mi país. Que de hecho está escrita por un colombiano. Es salvadoreño, pero está escrita por un colombiano. Aniceto Molina. Vamos a usar los nodos. Y le voy a decir que esto sea totalmente negro. Para que resalte un poco. Vamos a dar un F12. Y ahí está. Vean ustedes. Solo que no se mira mucho... El plano reflector. Voy a salir del modo de la vista de alambre. Y vamos a ver... 5. Tal vez no sea suficiente. Digamos que sea 10. Tal vez está demasiado arriba. Vamos a acercar esto un poco. Sin que salga en la cámara, por supuesto. Digamos que está un poco mejor. Pero tal vez sea demasiado. A ver... Vamos a disminuir un poco la fuerza. Digamos a 5. Como originalmente lo teníamos. Okidoki. Ahora vamos a darle un poco de... De rugosidad. A esto. Y vamos a decirle que sea 0.1. Acordémonos que es un material reflectante. Así que... Ah. Muchísimo mejor. Como se darán cuenta. Así que... ¿Qué es al final de cuentas lo que estamos haciendo? Es esto. Ni más ni menos. Ahí está. Sencillo. No sé. A mí me pareció bonito el efecto. Dentro de... Dentro de la serie esta. Sao. Repito. Si no la están viendo. Pues deberían de verla. Definitivamente. Ahora. Unas palabras de consejo sobre el desempeño de las animaciones a la hora de convertirlas a video. Ya de renderizarlas como video. Usualmente yo las selecciono como avijpeg. Porque esto es un formato que usualmente YouTube no tiene problemas en reconocer. Pero decía un par de consejos vamos a ir a performance y si ustedes tienen una tarjeta gráfica pueden incrementar este número o decrementarlo de hecho a 16 por 16. Esto hace que los cuadritos que se renderizan estos que ustedes ven acá anaranjaditos al principio y luego que definen la imagen. Eso hace que esos cuadritos sean más pequeños y se rendericen más rápido. Repito esto es en el caso de que ustedes tengan una tarjeta gráfica. Si no la tienen o si viene integrada y no es de muy buena calidad pueden por el contrario aumentar esto de 16. Ponerlo a 128 para hacer el doble de esto y esto aceleraría un poco más el desempeño de su renderizado. Otra cosa es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto layers. No, no es en layers. Post processing no. Caramba, ¿dónde estás? Iba a hablar de los bounces. Aquí está, light pads. Aquí en bounces pueden quedarse con 4. Esto es la cantidad de veces que la luz rebota. Vean ahí tiene 4. Ahora vamos a poner 8. Si se dan cuenta la diferencia es casi imperceptible. Y pues en algo tan sencillo como esto pues igual es mucho más imperceptible todavía. Así que procuren que sus bounces sean de 4 en la medida de lo posible. Y finalmente pues bueno como ya todos sabemos aquí la cantidad de samples influye bastante. Esta es una cuestión bastante sencilla así que podemos hacerlo igualmente sencillo. Digamos que vamos a hacer una animación de 100 samples tanto en render como en preview. Y vamos a guardarla en acá. Y le vamos a poner... SAO Tutorial. Así de fácil vamos a guardar esto. Y también le vamos a poner SAO Tutorial. Y vamos a darle click en Animation. Repito esos han sido como consejos sencillos, rapiditos en cuanto a la animación. Si se dan cuenta pues obviamente podríamos haber puesto una... De hecho lo vamos a hacer, saben que sí. Vamos a salir de la vista de cámara y vamos a duplicar este plano de emisión. Y lo vamos a rotar en el eje X. Siento... No, 90. Qué estúpido. RX 90. Lo siento. Estoy enfermo. Al igual que la semana pasada mi enfermedad de la garganta está haciendo... Me está excusando por mis tonterías. Cuando en realidad no es eso sino más bien una enfermedad mental. Pero bueno. Pues no, que no se mira mucho que digamos, ¿cierto? La diferencia quiero decir. Así que vamos a hacer... Vamos a darle a este poquito más de... Vamos a separar de estos dos porque si no le vamos a dar más fuerza a los otros dos. Vamos a darle click donde dice 3. Así ya hacemos esto en un objeto separado y no copia los materiales a los otros dos compañeros. Este le vamos a dar 10. Vamos a ver cómo se ve. Cómo se comporta. Pues que se comporta igualito. Ah. Qué pasa. Sí. Debería ser ahí. Voy a darle 20. Tal vez sea mucho, pero... Pues qué caray. Ni siquiera. Hagamos una cosa entonces. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Y vamos a darle 35. Vamos a ver... ¿Qué sucede? Emission... Pues que todo está bien aparentemente. Vamos a ver... Todo aparece... Aparenta estar correcto. Pero aún así no nos renderiza el... O no se ve al menos pues el... La emisión que está haciendo este. Va a ser totalmente blanco. Malísima idea. Lo siento. Lo siento. Lo vuelvo a poner donde estaba. Más o menos por ahí. ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir esto. Vamos a ver. Pues no. No era eso. No sé. Realmente me suena interesante. Estoy poniendo loco con esto. Y pues que no. Vamos a ver. Sí, debería de, ¿no? No veo por qué no. Vamos a hacer... Acerquémonos un poquito y... Reduscamos esto. A 35. Y... Para evitar que los objetos salgan en... En cámara. Vamos a buscar donde dice... Raid Visibility. Y vamos a darle clic donde dice... Para desactivar... El que se renderice... El objeto que acabamos... Al cual le acabamos de cortar la visibilidad en cámara. En cámara. Valga la redundancia. Y sigue sin... Hacer efecto. Dios. Esto está casi besando el objeto. Vaya. Pues que era cuestión de cercanía. Bien. Dejémoslo ahí. Y empecemos a... Renderizar nuestro... Nuestra animación. Ah, por cierto. Vamos a hacer una animación cortita. Cortísima. De 65 frames. Así que vamos a empezar... A hacer en estos momentos... El renderizado de nuestra animación. Se va a quedar ahí, por supuesto. Porque... No va a ser cuestión de un momento. Espero que esto les haya resultado... Por lo menos interesante. Junto con toda la... La falta de neuronas. Que ha significado esto. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias. Por darle seguimiento al canal de YouTube. También a... Al blog. Diseño libre. Aguatemala2.blogspot.com Recuerden. Si de repente. Alguna semana no hay video. Pues muy probablemente va a haber otro tipo de material en el blog. Así que pues. Suscríbanse al blog. Y también. Visítenlo. Seguido. Para ver que más pueden encontrar. Ahí. En ese... En ese canal. De comunicación. Entre ustedes y yo. Gracias también por seguir la cuenta de Twitter. Arroba a Guatemala. Y pues nada. Espero nos podamos ver la próxima semana. Con otro video también de Blender. Puede ser. De Gimp. Puede ser. De Inkscape. Puede ser. Todo lo que sea. Software libre. Tiene cabida. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Al software libre.